La Comunidad de la Soledad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de la Soledad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de la Soledad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de la Soledad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. La Comunidad de los Sinanos, un municipio de Petatlán Guerrero. Y lo más importante es que tenemos en mente que primero hay que no inferior al suelo, porque ahí toma los elementos de las plantas. Cuando logremos eso, nos quitamos muchos problemas por crear a casualidad que los insectos buscan cuando las plantas tienen un desequilibrio nutricional si tenemos un suelo limpio tenemos plantas sanas porque con los fertilizantes químicos que utilizamos son muy solubres y lo más fertilizan las plantas pero no fertilizan las plantas para terminar quiero hacer un breve comentario sobre el objetivo de la Escuela Nacional de Agricultura antes, hoy en el tratamiento enseñar la explotación de la tierra no la del hombre y confirmo que se ha cumplido a la capacidad se está enseñando la explotación de la tierra porque la estamos quitando todos los nutrientes no la estamos, no la hemos cumplido al suelo por el uso del abuso de alcohol necesitamos meter el suelo porque de ahí viene todo de ahí viene el problema a nivel nacional de de azúperes de muchos problemas por ejemplo diabetes porque comemos alimentos con carencias de trono de cancerígenos carencias de otros elementos lo más importante lo más importante es que el equipo acceder por lo que está haciendo tenemos que ese es el único camino para salir de las situaciones que vive no estamos haciendo los alimentos que requieren nuestro pueblo estamos subiendo bajo este esquema porque es muy barato y no endozamos las cosas de la gente gracias